Esto es Subterfuge Radio. El Tiempo entre lesbianas, tu podcast sáfico de confianza, en Subterfuge Radio. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a El Tiempo entre lesbianas, donde las horas son días, las días, semanas, las días, semanas y las semanas meses. Lo he dicho fatal, Claudia. ¿Puedes decirlo tú? No, porque no me acuerdo. Es que es como mazo corporativo. Parece que te quiero colonizar, en plan, como absorber en mi secta. Ya estoy en tu secta. Digo, donde el tiempo es una cosa muy rara. Siempre digo que el tiempo entre lesbianas es como el tiempo de los perros, en plan, que un mes hablando dos chicas lesbianas es como tres en hetero. Bueno, igual es que es tu caso y quieres justificarme en ser lesbiana para ser una intensa. ¿Me quieres hacer gaslighting, Claudia? No, no quiero. Hoy estamos con Claudia Jimeno. Y nada, pues Claudia, quiero que la gente te conozca. Cuéntanos cosas sobre ti. Vale. Se me va muy mal, ¿eh? Hablar sobre mí. Bueno, para la gente que no lo esté viendo en YouTube, Claudia viene con un make-up, tiene dos perlitas puestas. ¿Cómo se llama esto? En el piquito del ojo. El rabillo del ojo. El rabillo del ojo. El rabillo del ojo. Rollo euforia, unas máscara increíbles. En realidad es un colorete, lo que pasa que yo voy... No, pero máscara en inglés es rímel cariñete. Es que ya empezamos a dejarme mal, que no me hables en inglés. Bueno, y una sombrita así como del atardecer. Ese es increíble. Soy muy lesbiana. Gracias por invitarme, lo primero. Me hace mucha ilo estar aquí y hablar contigo de lo mismo que es lo que decíamos ahora, de lo que íbamos hablando en el bus, pero aquí. Sí. Y me alegra mucho de que tengas este espacio, es muy guay. Gracias. Gracias a Subterfuge por ser aliado LGTB. Profesionalmente soy trabajadora social. Digo. Tengo un máster en estudios de género, ciudadanía y LGTBI. Toma. Y un posgrado en gestión de ONGs, que en realidad no vale para nada, pero bueno. Oye, nena. Pero ahí está. Un posgrado en ONGs. Pues ahí está. Con la cara. Y nada, básicamente soy activista. Sí eres. De violencia estética y contra la gordofobia. Y activista para mis 500 seguidores, pero sí. Bueno, pero se puede hacer activismo de calle y no hace falta que sea en redes sociales. Absolutamente. Y yo activismo con todo el mundo que conozco. Intento que la gente lo pase un poco peor con la violencia estética. Claro. O sea, un poco mejor. Ah, vale. No, pero... ¿Te imaginas? Bueno, un poquito menos peor, quería decir, pero no sé hablar. Yo lo he interpretado en plan de que la gente lo pase mal, en plan, llevo haciendo las cosas rego un montón de tiempo y esta persona me lo está explicando, pero gracias a ella he podido aprender. Así lo he interpretado yo. No soy tanto de castigar a la gente que lo hace mal, sino de decirle a la gente que no te castigues porque no es culpa tuya lo que está pasando. Y todas hemos estado menos aprendidas y hemos dicho barbaridades. Porque ahora además, con todo el rollo de la construcción, creo que está muy de moda sentirse mal por no estar suficiente de construida. Y es como, a ver, más piedras en la mochila, no. O sea, ya está. Esto lo hablaban Paul Lane en su podcast Stop Generación Z, Gen Z, que decía en plan, como que ahora, como hay tantos términos, se le ha dado nombre a tantísimas cosas que antes no podíamos identificar. Y también lo hablaba con Alba, con mi novia ayer que nos despedíamos, como parece que no podemos sentirnos mal o no podemos echar de menos porque entonces ya te dicen que tienes dependencia emocional. Esto lo hablaba Paul Lane con Political Moods y es como, no, a ver, debemos darnos un espacio para sentir, en plan, y no pasa nada. Tal cual. Yo el otro día hablaba con una amiga que me decía que el otro día lo está pasando un poco mal con su cuerpo últimamente y le habían dicho, vamos al McDonald's en el coche, vamos al McDonald's, y se puso a llorar. Y que se sentía mal por haber llorado porque tenía que aceptar su cuerpo y era como, a ver, no te puedes sentir mal por sentirte mal. Sí, justo. Dejate sentirte mal. Quiero decir, te sientes mal por algo y ese algo no es culpa tuya. Entonces creo que estamos en la... Hace un año era la era de la ansiedad y eres la era de la culpa. No, guau, sí, cachofrase, te acabas de marcar, la verdad. Sí, pero vamos, que yo veo que, jolín, precisamente, estamos verbalizando y ya llevamos un bagaje de que esta generación que está entrando está más formada, está más deconstruida. Sobre todo está como muchísimo más conciencia en salud mental y en vez de usar eso a nuestro favor, justamente estamos diciendo, ahora como que es súper fácil y no quiero quedar como un mítico cis hetero. Pero es que Germán, nuestro técnico, no sabía que era cis hetero y estaba muy confundido. Y yo, Germán, mírate al espejo, eso es un cis hetero. Y he perdido el hilo. Pero eso, que en vez de usarlo para nuestro favor, es como, no, pues tú eres esto, tú haces gaslighting, tú eres un no sé qué, tú eres un tóxico y tal. Y vale, obviamente, sepamos identificar las cosas que hagamos, que hacemos mal, pero para, en plan, para ser constructiva. Bueno, pues al final, la base de la feminidad sigue siendo el ser exigentes con nosotras mismas. Entonces, seguimos culpándonos por no ser suficientes buenas feministas. Antes era suficiente buena esposa, mujer, pública, etc. Y ahora es, no soy suficiente buena feminista o suficiente buena persona deconstruida. Bueno, poqueta, poqueta, que vivimos en un sistema capitalista, todo es muy precario. Tenemos que cuidarnos a nosotres mismas, es lo primero. Y muy bien, y hagamos activismo y intentemos ser mejores personas, pero no desde la culpa y desde el machaque de, ¿qué no estoy haciendo? ¿En qué lucha no estoy? No, no, no. ¿En qué luchas estás y qué cosas estás haciendo bien? ¿Estás cuidando de tus amigas? ¿Estás cuidando de tu entorno? Pues chica, bien. Tal cual, no necesitas nada más. Vale, ¿qué más? Soy bisexuala también. Es que no traigo a una normal, la verdad. ¿Me gustaría ser lesbiana? No puedo, lo estoy intentando. ¿En serio? Sí, yo siempre deseo ser lesbiana, pero ¿qué hago? ¿Qué te gusta un buen macho? No, 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 pero ¿qué le vamos a hacer? De vez en cuando cae a alguno. ¡Qué tía! Hermano se ha quedado flipando. De vez en cuando cae a alguno. Soy lesbiana política, no practicante. Como decía Cher, los hombres es como el postre, en plan, me lo como cuando quiero y luego, en plan, me da igual. Tal cual. Bueno, pues eso, básicamente. ¿Tus pronombres, amor? Mis pronombres son ella y ella, aunque mis pronombres ahora mismo están como mi orientación sexual, un poco de un lado y para el otro. Porque creo que me ha costado mucho tiempo llegar hasta aquí, también con esa culpa y esa duda y tal, pero al final hay gente a la que le van muy bien las etiquetas y a mí me fueron muy bien un día, pero ya no me van bien. Me gusta a una persona y no sé qué identidad tiene y me da absolutamente igual, igual que su genitalidad, pero es que para nada. De hecho, ahora mismo lo único que intento es que sea una persona que se trate de un mínimo de bien y se trate de ella misma también un mínimo de bien. Muy bien. Y con la identidad me ha pasado lo mismo, he sufrido mucho este último año porque yo no me había... nunca quería abrir ese cajón desastre y sacar todo y luego me he dado cuenta que simplemente abrirlo era decir, vale, cada día me siento de una forma, estoy bien con eso y no tengo que ponerle nombre a esto. Soy Clau y ya está. Soy Clau, claro que eres Clau. Y está bien y eso. Entonces, se le puede llamar Genero Fluido, se le puede llamar Soy Clau y cada día me siento, un día me siento un mariconazo y el otro un boyerón y el otro la tía más entera del planeta. Digo, es que me estoy acordando de la conversación que tuvimos en Sants, ¿te acuerdas? En ese sitio, como que saliste, entre comillas, del armario conmigo y fue súper bonito. Sí. Y es como me dijiste, es que tampoco lo sé, pero... Claro, porque lo que sentimos tú y yo no es lo mismo. Claro, totalmente. Pero sentía que a ti te lo podía explicar, aunque fue muy curioso porque... Igual porque yo salí del armario muy chiquitina, pero me sentí... Me daba vergüenza, ¿te acuerdas? Que estábamos un día en el hotel y me tapaba con la manda, en plan, no quiero hablar del tema. Sí, en plan, y yo te decía guapa y te tapabas, como que te gustaba, pero te tapabas la cara, en plan, que no sé si quiero que me llames eso todavía, en plan, como... Fue muy raro porque fue como salir otra vez del armario, diez años después de haber salido del armario y fue como... Joder, es que me da vergüenza, me da cosa, me da miedo desde cuándo ser lo que soy y da ese terror, ¿sabes? Entonces, pues eso. Pero estuvo guay. Fue la primera persona con la que lo compartí tú. Y me acuerdo que además he estado, es como se lo expliqué a mis mejores amigas también. Sí. En plan, que están como las tres personas a las que más le confío. En el sitio este tan chulo que nos llevaste, Mario. Sí, en el sitio este a cenar. Sí, sí, sí. En la... Rosy la loca. Rosy la loca. El sitio súper chulo. Increíble. Y fue muy bonito. Y me acuerdo que una de mis amigas me dijo como, esto ya me la veas cuando borracha y yo. ¡Perdona! Y yo, ¿en qué momento he salido del armario borracha y no me ha dado cuenta? Pero bueno. Los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. La cual. Sí, sí. ¿Qué se siente, cómo lo sientes de distinto salir del armario con 16 años y con 26, 27? ¿Qué has notado distinto? ¿Cómo lo has vivido? Ahora, claro, yo creo que no es tanto la edad, sino el nivel de maduración y el nivel evolutivo. El momento vital igual. Sí, porque con 16 años no me planteaba nada. Simplemente, bueno, ya sabía lo que significaba ser lesbiana. Me gustaba una chica y entendí en ese momento que era lesbiana y punto. Ya. Y me daba vergüenza y lo que me preocupaba era como las críticas en el instituto. Y ahora, realmente, lo que me preocupaba es llevar tanto tiempo sin conocerme. ¡Ay, amor! Y entonces, claro, era algo más conmigo que con los demás. Al final, explicarlo era verbalizarlo y hacerlo real, pero ya estaba dentro de mí, ¿sabes? Entiendo. Entonces, era como, jolín, llevo un montón de tiempo conociéndome, construyéndome, identificándome con cosas y en ningún momento me he planteado por qué me siento así, por qué me daba miedo, por qué tengo miedo de ser lo que quiero ser. ¿Sabes? Entonces, era algo más introspectivo que la otra vez que fue abrir las puertas. Claro. Yo ahora no se lo he explicado a casi nadie. Quiero decir, se lo he explicado a tres amigas. Pues ahora, a todo el mundo que nos ve. Hola, mamá. A mi hermana. Pero bueno, ya llegará. Yo también es que soy muy... No soy nada tímida, pero con mis cosas sí. Entonces, igual un día me emborracho y lo cuento a toda la familia de golpe, que es lo que suelo hacer más fácil. Genial. Todo el mundo se sienta, yo me siento en una silla, rollo monólogo, explico. A ver, chavales. Enterarse, ¿eh? Llamarme con la E. Gracias a Dios. Y ya está. No le doy tanta importancia porque al final, con que el pronombre femenino me va bien, y es como se me ha leído toda la vida, tampoco quiero yo remover muchas cosas que me hagan sentir. También es que he pasado un año chunguillo. Yo creo que cuando esté mejor y ya esté todo reorientado y esté como súper arriba, será como, vale, voy a explicarle a todo el mundo que me gusta que me llamen guape. Y ya está. Claro, pero es al igual que cuando eres pequeña y todavía no estás preparada para decir soy bisexual, soy lesbiana, no querrías por nada del mundo que nadie te sacara la fuerza, pues esto es lo mismo. A mí me he identificado un montón con lo que has dicho cuando redescubrí mi orientación relacional, cuando descubrí que era no monógama, que encima yo estaba con mi expareja, con Nuri, llevaba dos años con ella y fue a través de ver vídeos de Noemi Casquet y de a Marna Miller, que fueron las primeras a las que les escuché términos como poliamor, no monogamias y tal. Y entonces fue como muy chulo porque yo ya tenía, pues a ver, no era, tenía como 22 años, 23 casi, pero fue como muy chulo descubrir algo nuevo de mí misma en plan, guau, vale, en plan me estoy identificando. Simplemente fue muy sencillo, en plan me estoy identificando con todas las cosas que están diciendo, pues será que yo también lo soy en plan y consigo los vínculos de esta manera y la manera de relacionarme tanto a nivel amistad como emocionalmente o bueno, desde la sexoafectividad y fue muy chulo. Y respecto al género, lo hablábamos también con Baque de Maldito Boyodrama en el segundo programa, que ya nos contaba, porque les pregunté pronombres y ambas son ellas. Y yo, claro, desde, todos prejuzgamos, yo pensé que sus pronombres eran ella y ella o ella y él, porque es una lesbiana masculina. En plan, y ella nos contaba que le costó más salir del armario como lesbiana masculina que como lesbiana. En plan, porque, y que ella también se hizo alguna vez la pregunta de ¿soy un chico trans? Yo también me he hecho esa pregunta. En plan, realmente, y es que no soy un chico trans, soy Altea, soy un bollerón y también soy un chico muy guapo. Es que no sé, es así. Y es como de manera muy natural y ya está. En plan, y para qué. Es que no me he topado, también porque vivimos en un, nos rodeamos de gente muy chula y claro, pero yo no se me ocurriría, pues yo que sé, ir a una boda con mis tíos, con mi familia y decirle a la gente, hola, ¿me podéis tratar de ella o de él? Chica, tienes también que... Claro, quiero decir, ¿para qué voy a liar yo tus cosas? Si yo le explico a mi familia, que soy una persona del género fluido, van a decir, ok, no entiendo. Sí. Te llamas Claudia, ¿no? Vale, perfecto, siguiente. Se lo puedo explicar en algún momento, pero tampoco a mí cambiar nada. Pues lo que decías de la no monogamia, a mí no me costó como... Bueno, no lo viví como una salida del armario, lo viví como una liberación, pero no como una salida del armario. Yo no como salida del armario, sino como descubrir algo nuevo de ti misma, es lo que has dicho tú antes, en plan, me conozco tanto y he hecho tanta introspección y guau, me faltaba esto, en plan, o no había caído en esto, nada me había hecho tirar de este hilo y fue súper emocionante para mí, en plan, ¡qué fuerte! Es muy guay. No es en plan que me quiera acostar con gente, no significa eso, es tu manera de relacionarte y de vivir los vínculos y las sexoafectividades. Ahora llegas a la sección en el tiempo entre lesbianas, en la que hablamos del Big Three, de la invitada, invitada en cuestión. Vamos a hablar de astrología, vamos a darle ese puto té a las bolleritas de TikTok de cristales, no místicas. Yo se los doy porque yo ya sabes que sí, pero no. ¿Pero cuál es el tuyo? Yo no sé el tuyo. ¿Uy? ¿Cuál es el tuyo? Oye, que me tengo que saber de memoria. No, pero por lo menos mi salida. El acuario sí. Vale. Cuyons, pero... ¿Mi ascendente es cáncer? Ay, sí que me hubieras dicho qué horror. Soy blando, soy muy blando. No me cae muy bien los cáncer. ¿Y cuál es la parte de... Y la... ¿Qué? De Abelino. El cáncer. La luna de Géminis. Vale, bien. Pero igual es que Abelino es el cáncer. Claro, porque es que encima tu ascendente es Aries. Bueno, le he hecho spoiler, pero... Bueno, no pasa nada, lo digo, ya. Soy pistis. Pero es que... El mejor signo. Digo, Aries es fuego y cáncer es agua. Creo que no son muy compatibles. Y son nuestros ascendentes, pero bueno. Ya, ya, ya. Ditus victory, va. Solar. Soy pistis, ascendente Aries. Con la cara. Luna en acuario. Toma, que toma, que toma, ta. Una persona equilibrada, porque tengo fuego, agua... Es cierto. No soy mucho, pero debería serlo. ¿No tienes tierra? Eh, sí, ¿no? No. ¿No? Ah, pues por eso. Tierra es Virgo, Capri, Pauro. No, 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 claro. Vale, pero no... ¿En tu carta astral no has visto si hay tierra o no? Lo miré ayer, de hecho, pero no me acuerdo. No, no, no pasa nada. Es que a mí... Bueno, ya lo he dicho, no me cansaré de decirlo. A mí la tierra se me atraganta mucho. Vale. Pero es cierto que tienes bastante equilibrio. Piscis. Vale, voy a leer. Vale. Porque yo estas cosas no... Porque la Claudia ha hecho trabajo de investigasado. Bueno, en vez de trabajar ayer... Hice esto, la verdad. Vale, venga. Piscis, he cogido el trozo que más me ha gustado. Qué tía. Bueno, como de todo. Te digo yo primero cómo consigo a los piscis. Bueno, mi primera novia es piscis, Clara. Un besito desde aquí. Los piscis, al igual que con los cánceres, se dice que son los más blanditos del zodiaco. Que son muy sensibles. Que tiran más como... Hay más piscis introvertidos que extrovertidos, según lo que yo he... Tal, como muy para adentro. Necesitan como sus momentos a solas. Muy de mirarse para adentro, tal. Y eso, y como sí, como muy blanditos. Y bueno, tampoco soy yo una experta en tal, pero... Yo cero. Pero yo creo que el piscis lo que es emocional, es como muy empático. Bueno, voy a leer lo que pone aquí, pero... Dice que se caracteriza por su gran bondad, intuición, misticismo y espiritualidad. Piscis quiere trascender las limitaciones humanas. Tiene gran imaginación, sensibilidad. Eh, imaginación total. Pudiendo ser nostálgico. Está en contacto directo con el mundo espiritual y tiene una gran conciencia social. Digo. Ayuda desinteresadamente y son capaces de sentir en carne propia el sufrimiento ajeno. Vamos, que eres el Dalai Lama. Te has cogido el trozo que te deja como el Dalai Lama, cerda. Pero es que sí soy. Y humilde. Y dice, suelen preferir los sueños al mundo real. Ah, sí. Súper dreaming. ¿Quieren ser salvados o salvar a otros? Tienen gran capacidad de adaptación. Nena, abrimos el melón de salvar. Porque esta niña, vamos, parece... Podemos abrirla. Parece el Open Arms. Yo, yo todavía tirando salvavidas y al final me caí yo dentro del agua. Eh, sí. Pero, o sea, eres bastante pistis. Soy muy pistis. También soy muy aries. Sí, es que yo lo que le he dicho a Claudia viniendo para acá es que ella de primeras, cuando la conoces, es como, se nota mazo que tienes mazo empatía, te sabes comunicar súper bien, estás como, tienes mucha, eres muy inteligente. Me da mucha vergüenza que hables de mí y de mi cara. Pues te callas, te callas y dejas que me te presuma Pepa. Y lo del trabajo social enseguida se nota, antes de que tú lo cuentes, cuando lo dices es como, vale, es que real, me acaba de encajar una pieza así gigante de Tetris. Pero es cierto que cuando ya la conoces bien es muy fiery, es como mucho fuego, muy cañera y encima, eh, es que me sale en inglés, you take no shit, que significa no pasas ni una. En plan, cero gilipolleces contigo, si un mongolo, perdón, si un gilipollas por la calle te dice lo que sea. Bueno, tú dimos, ¿te acuerdas el episodio en la Lola, en Barcelona? ¿Se llama la Lola? ¿El sitio siempre de donde comimos bocatas después de actuar? No sé cómo se llama. De los bocatas. Con el señor. Con el señor. Bueno, viene un señor y montó un circo y esta casi le... ¿No montó un circo? Él, él, él montó un circo. Pero no montó un circo, simplemente... Estaba siendo mal educado. Me llamó gorda diez veces y me dijo que no tenía autoestima. Y le dije, mira, te voy a dar de hostias con mi autoestima. Pero él estaba montando un circo con los del restaurante. Claro, lo que pasó es que él fue mal educado. Sí. Y a mí el clasismo y el desprecio a la clase obrera no me gusta. Con la cara. Y era un señor que estaba alcoholizado, que yo me alcoholizo y no molesto a la gente que está trabajando. Y les estaba gritando y ellos tenían que plegar. Y le dije... Y pobres, claro, no le podían contestar porque estaban trabajando. Sí. Y les dije como, oye, cállate, te están diciendo que no, vete a tu casa o comete eso que te están dando y ya está. Y entonces salió y bueno. Sí. Aunque su única arma era llamarme gorda. Literal. Pues... Pobrecito. Literalmente repitió diez veces, gorda, no tienes autoestima. Y fue como, oh, shit, no te estás enterando de nada. No te estás enterando, cariñera. Pero claro, le quería pegar. No se me dejó. O sea, no es que, vamos a ver, no es que a Claudia le guste la bulla, sino que a Claudia no te pasa ni una. Da igual si eres su amiga, su conocida, eres un señor desconocido. En plan... Tampoco tan así. No, pero coño, que te sale esa vena de la justicia súper heavy y si te tienes que dar de hostias te das. Si me tengo que dar de hostias me doy. Yo tengo la vena justiciera, pero yo jamás he pensado llegar a las manos con alguien. Bueno, solo con una niña en el instituto. Bueno, es que yo creo que a los gilipollas de discoteca hay que pegarles. Es que es cuando tú más me has visto intentar pegar. Y a los gilipollas de discoteca hay que pegarles. O sea, no lo vais a romperle la nariz. Quiero decir, hola mano, así no se le volverá a ocurrir tocar el culo a nadie. Es que, lo siento. Es que pasó una cosa en el ocho y medio. Si tú tienes dos veces, dos días diferentes pasando el ocho y medio. ¿Sí? Sí. Pues igual iba un poco yo tu ruleta. No, el día que fuimos con Alba. Sí, ¿qué pasó ese día? Que había reto el señor. Hola, es verdad. Un tío. Que yo me enfadé contigo además. Bueno, no, es cierto. Porque claro, yo intentaba disuadirle que se fuera. Y Claudia intentaba como, pero tú de qué vas, no sé qué. Y es que encima ese tío ya no se había visto a Alba y a mí en la barra. Sí, me lo habías contado. Claro. Y el tío dijo, ah, que viva el amor, ¿no? Y yo pensaba que era un maricón. Y yo lo primero que le pregunté es, ¿eres maricón? Porque si me dices viva el amor y eres maricón, me doy un beso con mi novia delante de ti, me da igual. Pero si eres un eterazo de mierda, que lo que quieres es que se le ponga la vergadura. Y efectivamente era un eterazo que dijo, venga, daos un beso. Y nosotras, no, gracias. Y no sé muy bien cómo para esto. Y si quieres que nos demos un beso, son 100 euros. Con la cara. Exactamente. Germán poniendo caras. Arroba al tío no le falta. Y luego subió al piso de arriba a buscarte y te estaba guarreando y acosando sexualmente por las cosas por su nombre. Entonces yo simplemente lo increpé, le empujé un poco y le quería empujar un poco más. Pero no se me dejó, entonces yo me enfadé. Claro. Yo quería que no hubiera... O sea, entendía que tú tenías razón y que sí, que ese tío se merecía 50 empujones. Pero claro, estaba con vosotras. Veníais un día a Madrid, estábamos con Olga, con Carla, con todas nuestras amigas. Yo lo sé, pero ese señor le hablaste bien y ahí me dijiste, para. Ya. Entonces yo siempre acabo perdiendo. Claro. No, pues lo que se merecía él no era... O sea, lo que se merecía... La cosa es que la pedagogía yo, a partir de las 3 de la mañana, me la dejo en casa. Quiero decir, yo soy pedagoga desde las 8 de la mañana, que empiezo a trabajar hasta las 3. A las 3 paro. ¡Qué bien lo he resumido! Y empiezo a las hostias. Y ya está. Así que a partir de las 3 de la mañana no me toques el coño. La 3 es la hora de las galletas. Y ya está. Y punto. Y ya está. Si no, no me toques el culo a las 3 de la mañana y no te pasará nada. Oye. Ya está, ¿no? Es cookie time. Y es que te imagino así como con los puños a toda velocidad a las 3 de la mañana. No me toques los coños. Pero el día que le dije, como mi amiga está cogiendo la chaqueta, te voy a pegar. Ese día le pegaba de verdad, ¿eh? Sí. Me cogieron el puño en alto. O sea, estaba así. Sí. Porque un tío me arrimó el cebollón. Hombre, le... O sea, le arrimaba todo el pollón y yo en plan, ¿pero qué no estás entendiendo? Y nada, pero que conste que... Germán está flipando. Que conste que no soy violenta en mi día a día. Simplemente a partir de las 3 de la mañana de fiesta. Cuando viene un señor a acosar sexualmente a alguien, digamos que me moleste. Con que total, no va a ir a la cárcel ni le va a pasar nada, pues al menos se va a llevar una hostia. Y ya está. Es cookie time. Es cookie time. Me encanta. Pues eso lo voy a decir antes del puñetazo. Es cookie time. Es increíble. Dios, la próxima... Y el tío como, ¿qué? Se piensa que le toca unas campurrianas y no que le tocas una hostia en toda la cara. Vale. Bueno, venga, vamos. Nos hemos ido. Eres pistis. Ahora, lo gordo. Tu ascendente aries, de lo que estamos hablando. Tu fuego, tu... Con aries en el ascendente de pistis surgen características opuestas. ¿Cómo? Como la calma y la fuerte imaginación de pistis junto a la energía y al dinamismo de aries. El dinamismo, claro. Me he perdido. Por lo tanto, el ascendente en aries proporciona fuerza, coraje y decisión al pistis valiente y contemplativo. Que, menos cauteloso, que si no fuese tal, y más seguro de sí mismo, puede comunicarse mejor con los demás. Vale. Y dice, en la esfera amorosa, estos nativos son encantadores y gentiles. ¿Quiénes? ¿Los aries o los pistis? Los pistis ascendente aries. Ah, concretamente. De pistis ascendente... Ah, qué tía. Ejercen un intenso poder de atracción sobre los demás. ¿Qué pasa, verdad? Abrimos este melón. Claudia, cada vez que sale, se tiene que quitar a cien como oscardones de encima. Bueno, mira, yo te los tengo que quitar a ti, así que tú también. ¿A mí? Hombre, se les tengo que ir pegando. Porque es muy bueno y es como... Y sonríe, es como, tía, te está tocando el culo y no sonríe. Ya, bueno. Le voy a pegar. Es que encima no estoy nada acostumbrado, en plan, a que me pasen esas cosas porque... Es cierto que, a ver, yo antes era como mi... Mi aspecto era mucho... En plan, era súper distinto, tenía el pelo largo, mucho más normativo, sí. Entonces, se me percibía más como a lo mejor pasaba más como etera o lo que sea. Y entonces, sí que en esa época, pues sí, pues recuerdo cosas de... Sí, pues de acosos y cosas tampoco nunca muy graves. Bueno, una vez me pasó una cosa, pero bueno. Desde que tengo el pelo más corto, me rapeé, no sé qué, estoy más gorda. Pues obviamente atraigo menos a los cis heteros. Entonces, no estoy nada acostumbrada a que me pasen estas cosas. Y yo creo que simplemente que me he olvidado de cómo reaccionar de verdad, en plan... ¿Sabes? Y entonces, como, uy, sí, pues se habrá confundido pensar a que soy... Yo qué sé, a lo mejor es maricón y piensa que soy un twink. Yo creo que pasa un poco, tanto con engordarse como con raparse. O sea, cuando acabemos de expresión de género, nos pensamos que de repente estamos fuera de lo que es mujer disponible para un hetero. Y que estamos a salvo. Y es mentira. O sea, es totalmente mentira. Obviamente no va a pasar ni la mitad de las veces, pero va a pasar igual. Es decir, si a alguno se le pone entre huevo y huevo que le has gustado tú, ya está. Ya está jodido la noche. Y me acabo de acordar de una cosa que le dije, en plan, un día a una persona que era mi amiga. Porque un día bebí mucho y yo nunca bebo. Entonces me bebo dos copas y me fumo una cara a un porro y ya estoy en la luna. ¿Nunca bebes? Nunca. A ver, que no estoy acostumbrada a... Que me sube todo muy rápido porque no... Eso puede ser. Vale. Entonces un día me pasé de beber y pensé que me habían drogado porque tenía amnesia. Bueno, esto lo viviste tú conmigo. ¿Amnesia se dice? ¿Amnesia es cuando no te acuerdas de nada? Sí, sí, sí. Ah, vale. Sí, vale, sí. Bueno, lo viví. Total, entonces esta chica me dijo, menos mal que te viniste conmigo a casa porque te podrían haber hecho cualquier cosa. Y yo le dije, ¿a mí quién me va a violar? Y entonces se puso súper seria y me dijo, no, no, Altea, no te equivoques, a ti te pueden violar, a mí me pueden violar, a todo el mundo en plan, porque yo pensé, ¿a mí quién me va a querer hacer cualquier cosa? Y enseguida entendí la gravedad de lo que acababa de decir porque es como, ah, si no eres normativa no te pueden violar. Y lo siento y ves, pues todos seguimos aprendiendo, pero en mi percepción de mí misma es como, buf, a mí me ven por la calle borracha y nadie me va a querer hacer nada, pero sí. A mí me pasó cuando engordé, que el acoso callejero, claro, se redució un poco. Se redujo. Redujo, perdón. Mezclo catalán y castellano y esas cosas. Cookie time. Se redujo un poco. Y entonces yo decía, como ahora estoy a salvo, ahora voy por la calle e insulto al que me ha... O sea, uno me dice algo por la calle, yo le contesto y no me va a pasar nada. Y luego fue como, hay dos cosas. Uno, puedes correr menos que antes, por lo tanto no vayas tan segura. Claro. Y dos, sí pasa. O sea, cuando de repente volvía a pasar, era más igual algo mío o del momento que dio la casualidad que no. Entonces estamos en peligro, da igual el cuerpo que tengas. Sí, total. Y es una mierda que eso, que tengamos como que automáticamente cuando te perciben menos femenina estés más a salvo. Es una mierda. Porque todas deberíamos estar a salvo. Seas muy femenina o enseñes mucha piel, menos piel. Bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Pero es heavy que lo hemos notado ambas. En plan, cuando hemos cambiado un poco la expresión de género, hemos sido menos normativas. Cuéntanos, porque tienes una luna. ¿Qué luna tienes? Sí, sí, sí. Tengo luna en acuario. Digo, yo esto no tenía ni idea, porque acuario soy yo, pero nunca me había topado con alguien con luna en acuario y no sé lo que significa. Vale, te digo. La luna en este signo revela un carácter sensible y humanitario, independiente. Busca libertad en sus relaciones sentimentales. Digo, no monogamia. Su hogar será un lugar para el encuentro con amistades y actividades grupales. Rebelde. Uy, orgías. Sí. De momento en el piso no es muy bueno. Cookie time. Rebelde, testarudo. Con gran temor a las ataduras o responsabilidades. No monogamia. Se siente seguro cuando expresa su pensamiento con plena libertad. Vale. No pierde la oportunidad de revelar su individualidad como sujeto único, altruista, que necesita la aprobación de los conocidos. Posee gran capacidad para escuchar, comprender y aconsejar a los seres queridos. Sí, soy. Realmente, te está diciendo todo el rato lo mismo, tanto la solar como, bueno, un poco menos el Aries, pero esa es como un poquito la dualidad, pero qué chulo. En plan, necesitas tu individualidad, relaciones libres, a veces necesitas un poquito de aprobación de tus conocidos. Cierto es, cierto es. Eso es. Pues oye, muy bien, muy equilibrada. Me encanta. La verdad es que soy bastante. Sí, sí. Iba a decir algo más. Vale. La luna en acuario, check. Bastante. Yo pensé que iba a ser más circo. No, 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 no. O sea, la luna es desde donde vives tú las emociones, ¿no? Sí, sí, sí. Es el Dalai Lama, Claudia, básicamente. El Dalai Lama con puñitos un poquito sueltos, ¿eh? Me parece increíble, es un buen combo. Es muy guay. Es que yo ayer cuando lo estaba leyendo decía, jo, es que soy muy guay. Sí, 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 soy, sí, soy. La verdad es que sí. Uf. Vale. Vale. Entramos en el meollo, meollón. Vale. Hoy hemos venido al Tiempo entre lesbianas para comentar la serie LGTB de moda. De adolescentes. De adolescentes. Dilo tú porque es en inglés. Que se llama Heartstopper. ¿Lo puedes decir tú también? No lo voy a decir. Heartstopper. Solo con lo del rímel hemos tenido suficiente por hoy de inglés. Pero venga, intenta. No lo voy a decir. Heartstopper. Si es súper... Lo estoy practicando ahí. Heartstopper. ¡Ah! Te creo. Sí, 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 créeme. Heartstopper. No lo voy a decir. Pero si se lo tienes que decir a una amiga, he visto esta serie que se llama... ¿Has visto esta serie? Pasar link de Netflix. Ya está. Muy bien. Vale. Me la recomendó Claudia. Bueno, todo el mundo está hablando de esta serie. Con un link. No te la dije. Es cierto. Y de hecho, Maldito Boya Drama también tienen un programa hablando de Heartstopper. A mí es... ¿Sabes qué pasa? Voy a quedar aquí de pureta de filming. Pero es cierto que cuando todo el mundo está viendo algo, me repele. Cuando todo el mundo estaba viendo Juego de Tronos, dije, sí, hombre, no voy a ver esto. Yo tampoco he visto Juego de Tronos. Cuando todo el mundo vio Sex Education y luego la vi. Y me encantó. Pero cuando todo el mundo está en esta cosa de ebullición y de hablar todo el rato... Pero te la recomendé muy pronto. Te la recomendé hace un montón. Llevaba tres días en Netflix o así. Es verdad, es verdad. O sea, ahora si la gente se ha asomado a verla, no es mi problema. Y yo esto lo pregunto hace mucho tiempo. Porque eres una visionaria. Sí, soy. Lo que yo veo se pone de moda. Bueno, Karin Yecheza, viola Aries. Lo que yo veo se pone de moda. Sí, sí. Porque no hay toda la mierda que sale en la portada de Netflix básicamente. Vale, pues hablemos. Heartstopper no venía de un corto. De libros. Ah, vale. Pero creo que se hizo un corto. También hay un corto. Yo he visto que hay dos o tres libros. Vale. Dicen que están muy guays. Pues sí, si no me equivoco, hubo un corto que se hizo, que se llamaba así. Y creo que por eso también he dejado la serie así. Bueno, claro, sí viene de un libro. Un corto de animación. Vale. Y eso, y contaba como... Es la historia, toda la historia, pero súper hiper mega comprimida. Y entonces, y como que era súper linda porque como que el corazón, el corazón de Charlie tenía vida propia y se escapaba detrás del chico. Y tenía que ir como a cogerlo, en plan, y él no entendía nada y había miraditas y cosas. Tiene bastante sentido que sea un corto porque ahora entiendo como... Ahora se ha hecho el largo de esto, pero claro, el corto siempre suele ser algo más alternativo, diferente, que se explica desde otro sitio. Sí. Tiene bastante sentido. Y yo creo que el tema de las chispitas, las animaciones estas de hojitas, de corazoncitos y tal, creo que vienen del corto. Qué guay. Me gusta mucho. Es muy lindo. Es muy Lizzie McWire también. ¡Ay! ¡Es verdad, coño! No había caído. Yo me estaba ahí... Hola, es verdad. Es que te iba a decir, me encanta cuando en series o en pelis mezclan realidad con animación o en una animación, por ejemplo, esto se hace mucho en el mundo de Gumball o Gumball. Bueno, sí, ese. Gumball. Tampoco se pronuncia, obviamente. Es como que mezclan muchos tipos de animación y es increíble. Hay una peli de animación increíble que es de las mejores que viste últimamente y se llama La familia Mitchell contra las máquinas. ¡Oh, no la he visto! En Netflix. Vale. Espectacular. Y encima la pruta parece Yellow Mellow y es como más zobolleas, increíble. Vale, guay. La tienes que ver, Yellow Mellow. Igual, tuve un pequeño altercado con unas terfas y salí yo a capa y espada diciendo toda la gente que va a ver esto lo sabe. ¿El qué? Toda la gente que va a ver esto sabe el altercado porque lo publicaste todo en Instagram. Pues dije yo, is cookie time, terfa, cookie, toma, terfa, otra cookie, toma. Telfa al horno. Telfa al horno. Vale, entonces, todo se ha dicho. Bueno, voy a ser ahora la abogada del diablo. Me empecé a ver la serie. Dilo. Y me dio todo el perezote. ¿Por qué? Porque es muy teen, es como muy para niños, que está súper bien y es súper necesaria. Ojo, todo se ha dicho, pero es cierto que encima yo ayer llegaba de un viaje de seis horas en bus de Málaga de ver a mi fucking novia y estaba yo como para ver Hashtoper. Yo creo que altera es la persona más teen que conozco y más cursi, creepy. ¿Ah? ¿Cómo que creepy? Sí, 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 sí. ¿Crippy por? Porque da... Que da grima. Sí. Jo, pero eso no es creepy. El nivel de romanticismo y... Creepy es que da mal rollo. Sí. ¿Doy mal rollo? Sí, sí, claro. Los niveles de... ¡Fuera de mi podcast! Los niveles de... Curserío. Pero es que una cosa es grima y otra es mal rollo. Sí, ya lo he entendido. Las dos, sí, sí. Doy las dos. Sí. Pues nada. Vale. Entonces... ¿Y es cookie time? Verval, cookie time verbal. Que diga que esta serie me dijo, es demasiado pastelosa para mi gusto. Disculpa, mirad solo un Insta Story suyo. Uno y es menos intenso que esa serie. O sea, más, perdón. Yo creo que fue el día, ¿eh? Que es que no tenía yo el día ayer para ver Hashtoper. Pero me quedé, la vi entera. Me he quedado por las tías que comencé. Sí, y es muy linda. Esta serie es como la personificación de un algodón de azúcar multicolor. Es como esto. Rollo muy cookie, muy dulce. Me empalago un poco, pero es como... Bueno, es lindo. Yo creo... No estoy de acuerdo. Vale. Pues justifica tu respuesta. Creo que... Justifico ahora mismo. Nos suena así porque estamos acostumbrados a consumir historias de amor que se basan en el sexo, en la sexualización de los personajes, en la toxicidad y en la violencia. Puede ser. Y lo único que estamos viendo aquí es una serie de adolescentes en las que se explica cómo te enamoras por primera vez, cómo descubres si te gusta un chico, una chica, una persona, no me miraría quién sea. Sí. Y desde la inocencia y desde el nunca he tenido una pareja y no me estoy restregando con gente con 15 años, ni estoy en una fiesta metiéndome rayas de cocaína, ni haciendo cosas que no proceden con 15 años, como en el ITE, por ejemplo, que llevan desde hace 6 años metiéndose rayas de cocaína y empezaron con 13 años. Entonces estos niños simplemente lo que están haciendo es jugar al fútbol, bueno, al rugby, y descubrir que les gusta a alguien. Totalmente. O lo que hemos vivido todos con 14 años. Sí, no, absolutamente. Porque yo con 12 años me enviaba cartas de amor escritas. Claro. Es el nivel de cursilería. Pero es que, por ejemplo, tú me has dicho que sí que te gusta consumir series de adolescentes, pero es que yo no... O sea, la única que me he comido, que la he disfrutado mucho, ha sido Sex Education, que me encanta. Pero Sex Education creo que no es tan de adolescentes, es más para todos los públicos. Aunque haya un público tal. Quiero defender aquí, hacer apología de ver las series de adolescentes. Vale. Desde la sociología y la antropología. Dilo, pues danos, danos chapa. Porque es muy importante saber con qué crecen las nuevas generaciones. Y al final, ahora, con un botón en Netflix, pueden consumir millones de series. Creo que hacer un poco... Obviamente no puedes mirar todo, pero hacer un poco de búsqueda de todas las series que están viendo y ver las que te interesen, o al menos, rollo, un poco LGTBI, un poco feminista. Es súper importante porque entonces sabemos desde dónde están viviendo los adolescentes las cosas, ¿vale? Porque si solo vemos élite, que es lo que ven algunos, no entendemos la forma en la que están creciendo y el material que están consumiendo. Para entender cómo suben las nuevas generaciones hay que saber qué ven. Claro. Me estaba acordando de... Bueno, que me siento súper afortunada de haber crecido también con física y química, en plan, nosotras. Pero fíjate, claro, no tiene nada que ver con Hashtoper. Física y química a mí no me dejaban verla porque, claro, pues había sexo, había fiestas, había tal, pero sí que es cierto que a lo mejor para una persona eso ya con sus 17, no con sus 13, pero con sus 17, 18, pues te enseñaba cosas de la vida, que si un TCA, que si una... que se quedaba embarazada, que si unos maricones que no se veía en absoluto. Lara y yo hablamos en el anterior programa que se introduce también como la figura de Femme Fatal, Bisexual, con Alma. Tal cual. Muy chula. A mí me gustó mucho. Y yo sí la veía, ¿eh? A mí me dejaron y me ayudó mucho. Sí, a mí no me dejaban. Pero Hashtoper, por ejemplo, pues sí, para un niño de 13, 14, 15, está muy bien. O sea, yo no soy hater de Hashtoper. A mí con 26, que es cierto que para algunas cosas soy muy cheesy, pero no me la habría visto yo por mi propia cuenta, la verdad. Se me hacía un poco de... Yo sí, la he visto dos veces. Se la ha visto dos veces la tía. Y hoy aún tengo vuelta del tren y es lo único que tengo descargado en Netflix. Y mira, y esta frase que le has dicho antes me ha encantado en el bus. Esta serie es para enseñarle a los niños cómo no ser un machirulo. Es que es real. Para enseñarle a los niños cómo no ser un machirulo. Y me ha parecido brillante. Nos pasamos... Bueno, yo nos pasamos. Yo que veo todas las series adolescentes. Veo que los adolescentes consumen aún la típica película de amor heterobásico en la que él es el jugador, el capitán del equipo de rugby y ella es la chica feita que luego acaba siendo mona porque se pone un vestido día del baile. Y se quita las gafas. Aún consumiendo esta mierda de Betty la fea toda la vida. Y con el señor este que es un machirulo asqueroso. Y en este caso me parece que es muy diferente porque él es el capitán del equipo de rugby pero decide dejarse llevar, decide conocerse, decide querer entender qué le pasa y pasar por encima de los límites que tiene y de los prejuicios para salir del armario y para mantener una relación sana con alguien. Y no solo eso, sino que señalar a la gente que está siendo homófoba, que está tratando mal a alguien. Me parece que si nos fijamos en realidad es un manual muy básico de todo lo que hay que hacer. Hablando de consentimiento, hablando de buenos tratos, señalar al machirulo de turno. Pero está muy difuminado en una serie adolescente. O sea, Nick, el personaje de Nick, te amamos. Eres todo lo que está bien en esta vida. Referente, con 14 años, que tenga esa madurez, esa lucidez, que sí que tiene miedo en algunas veces y tiene dudas y no es lo que dices tú antes en el bus. No es un héroe, no le pintan como un héroe por tener un poco de inteligencia emocional y de empatía. Y una cosa que me has dicho en el bus también súper interesante, cómo te presentan a Nick. Tenemos a Nick y tenemos a Charlie. Son los protas, ¿vale? Charlie es el más prota porque es el maricón del instituto y Nick es el otro prota, ¿no? La historia, su historia. Y como se desarrolla todo. Entonces Charlie se está viendo, bueno, a escondidas con un chaval. Ben. Con Ben, que es un gilipollas, un maricón en el armario. Bueno, o una persona LGTB en el armario o un chico que está experimentando con su sexualidad pero que lo vive desde la culpa, desde vamos a escondernos. Y luego a él, bueno, y que de hecho le hace mucho lo de refuerzo intermitente. Pero un día se lo lleva a una clase, le coge la mano, le mira a los ojos qué mono eres, le doy un beso. Y otro día, pues lo mítico, ¿no? Si te he visto no me acuerdo, ¿por qué me hablas? ¿Por qué me hablas? Es muy bully. Y entonces, ¿cómo te presentan a Nick? Pues ellos dos están teniendo como un forcejeo, ¿no? Porque Ben. Charlie, hasta cierto punto dice, mira, ya no quiero estar contigo porque me merezco algo más y yo no quiero estar escondidome. No, yo creo que es más que cuando lo ve con la chica, ¿no? Ah, es cierto. Cuando lo ve con la novia le duele tanto. Porque Ben tiene novia y luego se da besos con él a escondidas. Sí. Que además me encanta Charlie porque solo le pedía que se lo hubiese explicado para encontrárselo. Justo. No sé, Ben es todo lo que no hay que hacer. Eso es. Cuando no entiendes nada. Todos no hemos entendido muchas cosas cuando estábamos ahí pensando qué me pasa, por qué me gusta tal. Pero culpar al otro y vertir la homofobia interiorizada que tienes y el odio hacia ti mismo porque no te entiendes en el otro. Total. Es que es horrible, vamos, me parece deplorable y de muy poca empatía, la verdad. Y obviamente son chavales, a lo mejor ese, obviamente pues hay que entender, no hay que justificar, pero quizás si hubiéramos visto un poquito más el contexto de Ben, quizás de su familia, no se justifica, pero al final no dejan de ser chavales de 14 y yo he hecho muchas cosas mal, tú también, pero está bien recalcar que Ben es todo lo que no hay que hacer. Ben es todo lo que no hay que hacer y creo que se entiende en la dicotomía cuando uno empuja al otro y le dice como que está diciendo que no, etc. Sí. Pero creo que, aunque haya que entender, creo que llevamos toda la vida entendiendo que la gente que nos ha hecho daño es que estaba sufriendo mucho. Ya, sí. Ya basta, si estás sufriendo, vete a tu casa. O sea, pero deja a la gente, no te puedes relacionar de ninguna forma cuando estás sufriendo. Y esto lo dice mucho Esti, todos tenemos traumas, todos tenemos mochila, todos nos han jodido mucho, pero lo que dice ella, yo no voy jodiendo a nadie. A mí me han jodido mucho y me lo he llorado en mi casa, no le he jodido a nadie después porque me habían jodido. Cada una con sus... Así que esto, tu bagaje me importa mucho, me lo cuentas y me dejas, pero no me haces daño. Claro, eso es. Y esto nos lleva, ¿de qué manera tan chula nos presentan al personaje de Nick? Porque Nick, cuando ellos están forcejeando y Ben está como poniéndole contra la pared y bésame y no sé qué. Ben está intentando acosarse, bueno, agredir sexualmente porque al final está forzándoles a besarle cuando él está diciendo que no. Entonces entra Nick, le da un empujón, le dice, te ha dicho que no, el tío se va y a él le pregunta, ¿estás bien? Es decir, lo que has dicho tú, aparta al agresor y a la víctima, en este caso Charlie, y le dice, ¿estás bien? Me parece muy guay, además no le pregunta de forma morbosa. A mí me parecía que cuando entraba tan agresivamente iba a ser una imagen de machirulo, de la vengo a salvarte, porque soy un chulo, y luego le voy a explicar a todo el mundo que eres maricón, que es lo que yo creía que iba a pasar, y no fue así, fue un amigo o una persona que se preocupa por ti, que simplemente aparta a un agresor. Fue un acto de justicia. Y deja muy claro que no le está consentiendo, con que no le está consentiendo, vete de aquí. Justo. Y está muy guay. Está muy chulo. Y encima luego ves por Instagram que chequea y chequea y chequea, pero seguro que estás bien, es algo muy grave lo que te ha pasado. Súper. Nick. Nick. Te queremos. Te queremos, tal cual. Me encanta. Y para ya no hablar de Ben más, porque me cae fatal Ben, decir que me gusta mucho cómo se ve la evolución de los personajes en esta serie. Charlie evoluciona un montón y pasa de ser un bebé al que no paran de hacer daño. Sí, y que pide todo el rato perdón. Y que pide todo el rato perdón. Es que me encanta. No pidas perdón. Es que me sentí muy reflejada en él, no pidas perdón. Y cuando está al final de la serie, que él se da cuenta de que abandonó un poco con sus amigos y corre por Tao y todo el rollo, compite contra Ben en la carrera de atletismo. Ah, es cierto, es cierto. Y entonces el otro le dice como nadie te quiere, bla, 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 está haciendo todo eso. Y entonces él le gana al atletismo del rollo, mira el maricón, te ha ganado. Digo. El otro está tomado en el suelo, Ben, porque se está muriendo de cansancio. Y él va de pie y le dice, yo no quiero estar contigo y deja de tratarme como una mierda porque te odias a ti mismo. Digo. Y es como, vale, Charlie ha entendido lo que estaba pasando. ¿Y qué hace Ben? Callarse la boquita. Callarse la boca. Porque no puede replicarle nada, porque es cierto. Callarse la boca. Y entonces él le dice, Ben a Charlie, ¿quieres que le cuente todo el mundo lo tuyo con Nick? Y él le contesta, ¿quieres que le cuente yo todo el mundo lo tuyo conmigo? Con la cara y ahí se hizo caca. Y ahí silencio. Eso es. Y ya está, se cerró la puerta del armario y silencio. Y muy bien. Y me pareció que se cerraba él muy bien y de forma muy elegante pero contundente la historia con Ben, que al final no dejaba de ser un bully confundido con su sexualidad pero que le estaba utilizando y le estaba tratando muy mal. Y además hay un momento que es fuerte, cuando están saliendo del cine, que el gilipollas le llega a decir, no soy gay y ni siquiera me gustas, es que me dabas mucha pena. Y es como, vale, cuando te da pena a alguien le comes la boca. No entiendo. No tiene puto sentido. No entiendo. Se hacía demasiado a sí mismo. Tal cual. Me gustaría decir dos cosas que no se me olviden. La primera es que este tipo de gente, como Ben, me parece que no entienden que para ellos es un momento de confusión y una persona que simplemente se le olvidará porque es la adolescencia y que luego hay gente que se pasa la vida pidiendo perdón, por ejemplo. Y que Charlie, en este caso, encontró una persona que le ayudó a entender que no tenía que pedir perdón y una persona que la quiso y le reforzó para salir de ahí. Pero hay gente que se siente una mierda toda la vida y que le cuesta mucho construir vínculos por culpa de gente como él. Entonces, repito, si te ha pasado algo, te lo comes tú con patatas. O vea terapia. Claro, pero destrozar a alguien, a alguien le puede parecer, como me he equivocado, ha sido un error lo que tú decías. Sí, yo también he cometido errores, pero creo que no le he destrozado la vida a nadie. Y creo que hay gente que se pasa a unos niveles con sus traumitas que literalmente le desmonta la vida a alguien y la tiene que volver a construir. Sí, total. Eso uno. Y lo segundo es que me mola mucho y reforzaría mucho ese papel, bueno, ya no el papel, sino el personaje del maricón en la bollera de toda la vida del instituto, que a todos nos ayudó. O sea, tú tenías en el instituto alguien que fuese el maricón, que ya se sabía. Y de hecho salimos juntos. Vale, o sea que tú también fuiste la primera. Es que fuimos, Alberto Villulla, si me ves o me escuchas en algún momento, te adoro. Pero era como, yo creo que lo suyo sí que se sabía porque era como un poco afeminado, le encantaba dibujar, tenía muchísimo talento para dibujar y bueno, yo creo que a mí no se me notaba, pero vamos, que yo era la bollera y era el maricón y yo creo, es que éramos muy jóvenes, en plan, igual teníamos 13 años o 14 años, entonces yo creo que ni siquiera nosotros mismos sabíamos identificar lo nuestro, pero es verdad que éramos dos personas muy sensibles, no sé, que teníamos como un montón de cosas en común y dijimos, bueno, pues a lo mejor nos gustamos. No, en plan, habríamos sido mejores amigos, pero ni siquiera nos llegamos a dar ni un beso ni nada, en plan. Mi mejor amigo maricón hoy en día y yo éramos novios en el instituto. Claro, pues ya está. Pero la gente sabía, tú habías hecho abiertamente eso en lesbiana. Yo jamás. No había un personaje en tu clase, claro, igual por donde vivías y todo, pero no había un personaje en el instituto que fuese el maricón y que todo el mundo lo supiera o la bollera, ¿no? Pues Alberto yo creo que sí se sabía. Y luego en mi clase, no en el instituto completo, pero en mi clase estaba Marta Pascua, que pues es una bollerona que te cagas, Marta, te adoro. Y de hecho, tengo como un recuerdo muy vago de que fuimos al aula este donde te... Bueno, a un sitio como que nos explicaron cosas LGTB por primera vez en nuestra vida y como que todo el mundo le empezaba a dar folletos a Marta, rollo esta es tu movida. Qué horror, ¿ves? Yo también le di un folleto a Marta, lo siento Marta, entre risitas. Charly me parece como ese personaje que yo tampoco he sido, pero claro, yo he sido la segunda o la tercera. A mí, o sea, la bollera, porque además no era el maricón, era la bollera del curso. Qué fuerte. Éramos 120 y solo había una persona que se supiese que era verdaderamente lesbiana. ¿Tú? No, no. Ah, perdón. La chica. Y yo, fue mi primera novia. Ah, ¿y cómo se llamaba? Mireya. 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 Y además, Mireya era muy guay porque era un monógama con 16 años, era lesbiana, era una puta pasada por una bisexual, pero claro, yo no sabía entender todo eso aún. Mireya era como un Digimon, pero mazo aclarizado, mazo evolucionado. Claro, a mí me flipó porque era todo eso. Era Charizard. Era Charizard. No, esto no es un Digimon, es un Pokémon. Es un Pokémon. Pero entonces, claro, yo sentía como todo lo que ella tenía que sufrir y de repente cuando empecé a salir con ella, que es lo que le pasa un poco a Nick, se empiezan a meter contigo y empiezas a entender que no quieres ser eso. También le pasa eso a, no me acuerdo cómo se llaman las lesbianas, la verdad. Yo tampoco, qué homofobas. Tara, Tara, Tara Jones se llamaba. Tara, sí, es verdad. Tara le pasa eso, que de repente la lesbiana siempre había sido la que es su novia y lo de repente, ella sale y dice, mierda, es que no estaba preparada para esto, no quiero esto. Sí. Y es como que ella misma sale del armario pero luego se da cuenta de que no era el momento. Ya, pero básicamente porque estamos acostumbrados a que el otro es la lesbiana principal. A eso me refiero. Sí. Que siempre hay uno y cuando empiezas a ser tú no muera tanto. Y encima porque Tara se dio un besinchi con Nick con 13 años y todo el mundo era como ¡Ay! Pero es que eso es literalmente la fantasía de ser adolescente. Sí, total. Lo refleja tal cual. Yo me di un beso con 12 años y pensaba que iba a ser el amor de mi vida y me iba a casar. Me regaló un ramo de rosas y era como, claro, es de este nivel. A los 3 años estaba con una chica. Claro. Es que es como tal cual de adolescente. Podemos hablar del momento, bueno, Nick, que lo hace todo muy bien, tiene mucha empatía. Me encanta porque todo el rato se comunica, todo el rato le pregunta a Charlie, ¿esto te parece bien? O sea, para tener 14, 15 años es un chaval súper woke. Y me encanta el momento de investigar, de ver vídeos de YouTube, de hacer el test de soy gay. ¿Qué dijo Alba? Es que Alba, le estaba contando esta yera a Alba, y Alba dijo, Dios, si me dieran un euro cada vez que hice ese test no tendría que haber trabajado para pagarme la universidad. ¿Cuánta gente que esté viendo este podcast no habrá hecho un test de tanto por ciento homosexual? Total. Y a Nick le da 62% homosexual. Qué fuerte. Y por una cara de, ups, pues igual un poco sí. Pero mola muchísimo el momento en el que él está viendo vídeos de YouTube porque yo me los he comido todos, me he comido todos los vídeos de YouTube caseros de le cuento a mi madre soy maricón y lo grabo, todos los vídeos de los youtubers famosos americanos, de Troy Sivan, que hace música, todos. Y mola un montón porque él se pone a ver un chico que todo el rato te habla de la bisexualidad. O sea, ni siquiera te dices al maricón. Entonces, y me identifiqué mazo con ese momento en plan, cuando yo estaba viendo vídeos de Noemí Casquet sobre la no monogamia en plan, wow, soy yo, soy yo, soy yo, porque él en todo momento dice, no es que me hayan dejado de gustar las chicas, sino que... Y él no sabía. Se nota mazo que él no sabía que se podían las dos. Tal cual, yo tampoco sabía. Esa ingenuidad, esa inocencia, ese ser tan naif en plan, es que es la vida, tía. Cuando le dice a su madre soy bisexual, ¿te suena? Sí, ay. Y ella como, sí, no ha sido 18, claro me suena. Sí, 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 es increíble. A mí me pasó básicamente lo mismo. De repente me gustó una chica y fue como, ah, es que me gustaban las chicas y no lo sabía. Y entonces yo me acuerdo perfectamente que mis referentes de lesbianismo eran Nagore Robles y Sofía Cristo. No sé quién es Sofía Cristo. La hija de Bárbara Rey. ¡Anda! Es un bollerón con el pelo rizado que es DJ. Ah, sí, sí, sé quién es. En un peli roja. Sé quién es, sé quién es. Y era novia hace mucho. Anda, fíjate. Y salía en un programa de estos de Cotilleo que veía a mi madre. Y entonces ella se le estaba dando un beso, yo tenía mi primera novia y dije, ¡ay, qué monas! Mi madre literalmente giró la cabeza así y dijo, ¿eres lesbiana? Y tú, ¿surprise? Y dije, no bisexual. Y fue como, por dentro, fue como, ¿cómo tienes los ovarios de soltarla así como si nada? Pero fue como, acabas de ir del armario, acabas de ir del armario. Pero para eso había visto un montón de vídeos, porque Nagore en ese momento era bisexual y también hablaba del tema en televisión. Tengo que decir que creo que Nagore Robles ha hecho más por las bolleras de este país. Que mucha gente, no, poca broma, porque las abuelas saben quién son las lesbianas, porque Nagore es lesbiana. ¡Digo Nagore! Nagore, gracias por tanto. Y mi madre sabía que se podía ser lesbiana. Estaba bien porque estaban ahí en la tele. Muchas gracias por eso. Me encanta también porque hay un momento que tiene la madre de Nick, que esta mujer es espectacular, se apellida Coleman. La madre de Nick es una gran actriz. Simplemente tenía que decir eso, es súper famosa y ha hecho como una serie de El Rey y La Reina, no sé qué. Y sale en Fleabag, que es una serie chulísima. Ah, vale, sí. Es la madrastra de ellas, es como muy loca y tal. No me acordaba de eso, ¿verdad? Bueno, mola un montón porque la madre de Nick no tiene tanta, tanta relevancia en la serie, pero hay como momentos clave en los que, bueno, Nick empieza a hablarle mucho de Charlie a su madre y la madre como que en ningún momento se le ve como, uy, será mi hijo maricón, pero en plan, como que desde la naturalidad y el amor de madre, en plan, hay un momento que le dice, hijo, siento que con Charlie eres tú mismo y no como cuando estás con tus amigos, que todos los amigos de Nick son gilipollas, porque pobre, lleva con esos amigos desde seguramente infantil y se ha dado cuenta de que no es el grupo de personas, se está dando cuenta y eso es muy jodido también. Pero muy guay a la vez. Es un proceso muy complicado porque son tus amigas, bueno, tus amigos de siempre, y de repente empiezas a conectar con otra gente, te empiezas a identificar y hay gente súper a gusto y decir, vale, era esto lo que me faltaba, ¿cómo me deshago de esa gente a la que quiero mucho pero que es gilipollas? Claro, justo, pero porque tienes ese sentimiento de haber vivido muchos años y como ese sentimiento de lealtad es la gente con la que siempre he estado, pero es que si les está sentando regulado la esencia a la prepubertad, pues es que no es mi culpa. Y se da cuenta de que con los amigos de Charlie está más a gusto, que Charlie y él son muy parecidos, que es súper bonito y la madre se da cuenta, me da que con Charlie puedes ser tú mismo, pero en ningún momento te está diciendo, sé que eres maricón o creo que eres maricón, sino Charlie es más afín a ti en plan... Y también me encanta el momento en que él le dice que es bisexual y su respuesta es, gracias por contármelo y perdóname si alguna vez has sentido que no podías hacerlo. ¡Perdona! Yo estaba fatal. O sea, yo estaba llorando obviamente como la mitad de la serie porque no puedo parar de llorar cuando veo estas cosas, pero increíble. Yo no he llorado, pero he estado a punto de llorar en varias ocasiones y esa, ¿pero por qué? Porque es lo que todas habríamos deseado escuchar en algún momento, porque es muy importante ese detalle de, perdona, si en algún momento has sentido que no podías contármelo. Tal cual. Joder, es que es tan importante. Y él está tan nervioso y es todo súper bonito y le dice, ¿sabes lo que es? Y a ver, cariñete, la madre que tiene una pinta de hip y de haberse montado unas orgías en comunas. Tal cual. Germán poniendo caras. Sí, sí, tal cual. No, bueno, porque yo creo que es muy complicado decírselo. O sea, yo me imaginaba, yo porque soy una bruta y lo solté así con 16 años en medio del sofá. Es tu ascendente, Aries, cariño. Sí, porque no puedo hacerlo de otra forma. Pero yo creo que también es un mecanismo de defensa para mí, ¿eh? Lo suelto y me piro. Y te quedas ahí con la pelota botando y te la gestionas tú porque yo no puedo gestionar esto ahora mismo. Justo. Bastante esfuerzo hecho en tirártela. Claro, claro, claro. Pero mi madre, por ejemplo, no reaccionó simplemente porque me dejaba muy bien, porque pensaba que era una etapa. O sea, su mofo vive por otro lado, que era como a esta niña se le pasara porque ahora está tonta adolescente y llega a las hormonas. Claro, llega tarde, ahora no sé qué, ahora quiere probar esto, quiere probar lo otro. Tiene que haber hecho, está loca y esas cosas. Pero luego tuve que volver a salir otra vez y decirle, no, es que tengo una novia. Sí. Pero bueno. Bueno, dejamos otro día, para otro día mi salida del armario porque fue catastrófica y muy traumática y no pasa nada. Y está bien, porque cada padre y madre pues tiene sus herramientas o no las tiene y su background y no pasa nada. Totalmente. Y no es en plan, puya. Pero bueno, hoy no es el día para abrir este melón. No tenemos tiempo, tampoco. Pero mira, otro de los momentos donde me emocioné un montón, porque ahí sí que conecté de decir, joder, si yo esto lo hubiera visto con 13 años, con 12, es cuando la pareja de lesbianas en el baile, que todo el mundo está encima diciéndole a Tara, oye, Tara y Nick, Tara y Nick, que se dieron un beso con 13 años, Tara y Nick, Tara y Nick. Y de repente Tara se está dando un beso súper precioso con colorinchis en medio de la pista y es como la salida del armario, ¿no? En plan, y ahí, tía, te lo juro, dije, guau, si yo esto lo hubiera visto con 12, 13 años, cuánto sufrimiento me habría ahorrado. Porque es que yo, a ver, yo soy del 96, tampoco soy tan mayor, pero es cierto que yo, que me he criado en un pueblo de la Extremadura profunda y que en la tele no había representación casi LGTB y ya no te digo L, en plan, no te digo lesbica. Yo pensaba con 13 años que era la única lesbiana del mundo y que estaba enferma y que tenía, que algo en mi mente no estaba bien, en plan, estar enferma real de tener una enfermedad mental. Es que me gusta mucho porque tu caso es literalmente el ejemplo de que hace falta representación. O sea, es que es tal cual había una niña en un pueblo perdida de Extremadura y diciendo ¡Ah, es que soy lesbiana, me gustan los coños, ¿qué me pasa? Y habían como millones de lesbianas al otro lado de la muralla. Que ni siquiera sabía de la existencia del término lesbiana, ni siquiera yo pensaba en coños, simplemente yo me besaba con chicos para no levantar sospechas y no sentía nada, era como besar una pared, pero luego pasaba mi crush, que era una chica, lo voy a decir, ¡Ana Guti, mi crush del instituto! Que se parece a Emma Watson y es guapísima esta chica y claro, pasaba esta chica que era un poquito más mayor que yo, pa tía, te lo juro, pasaba en el pasillo y mi cora pa 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 pa, que se me iba a salir y yo no entendía nada, estaba muy frustrada, muy confundida. Yo estaba, toda mi energía la estaba empleando en que me gustaran los tíos, pero claro, luego con que esta chica se paseara un segundín por el pasillo, yo decía, ¡Ana Guti, puta madre! ¿Y por qué me acelero y por qué tal? Y yo estaba muy confundida. Entonces yo me odiaba, pensaba que estaba enferma y me costó mucha, bueno, una depresión de caballo increíble en el instituto y luego pues mucha terapia. Entender que existían las lesbianas, que no era una enfermedad mental, es que wow, es que fue increíble. Es que de verdad, es tu caso, me fascina bastante. Claro, y luego ya tuve el momento de venirme con 17 años a Madrid y ya pues darme mi primer beso, mi primer beso de verdad con una chica y decir, vale. O sea, literalmente cuando me di mi primer beso con una chica que se llamaba Lara, que encima era mi crush, literalmente sentí que había fuegos artificiales en todos lados, en plan, y es como si todo, en plan, una, pues como un puzle, todo encajaba ya, es que era esto, yo pensé, era esto, tía. Uf, de verdad, tanto besar a tíos que me besaban con los ojos abiertos y con babas y claro, hay chicos que besan bien, pero tía, no estaba funcionando. A mí no me pasó, porque así, fue un poco más duro, porque yo me di un beso y fue como, me gusta mucho, pero no es todo. Ah, fíjate. Era como, pero es que también me gustó el beso que me di hace un mes con este chico, y era como, vaya mierda, no me ha ayudado nada este beso, no me ha ayudado nada. Estoy más confundida. Claro, hasta que luego entendí que, vale, de repente me gustaba un chico, de repente una chica, de repente tal, pero claro, a mí no me ayudó en nada, me jodió la vida. O sea, yo decía, pero ahora esto qué significa. Claro. Me gusta mucho, es que tenemos que ir acabando ya, pero me gusta mucho que en la serie no haya ningún problema con los padres, con padres que no sean, que no les apoyen, que no haya ningún drama, más que soy adolescente, me gusta un chico, no sé si yo le gusto, un muchacho está descubriendo su sexualidad, pero no hay como homofobia, bueno, el topicazo de los padres. Claro, que ya está bien de enseñarle a los jóvenes que cada vez que llegas a tu casa tu padre te va a pegar porque eres maricón. Total. Digo, pues igual te quiere, ¿sabes? Y ya está. De vez en cuando alguno te querrá, es que me parece horrible. Es meterles miedo todo el rato a que no puedan abrirse con su familia. Y habrá familias que les cueste más, obviamente, pero también hay familias que aunque les cueste mucho van a estar ahí, entendiéndote. Es que me parece fatal como que lo que se reproduzca es hoy en familias horribles. Y que se toque el tema de él, escrita ella, que es una chica trans, se toca muy por encima, se dice en un momento que no sé qué, profesor es transfobo, se dice que antes estaba en la escuela de chicos y ahora está la de chicas, pero no hay trama de que haya un drama porque sea trans, simplemente tiene una mini tramita de creo que me gusta mi amigo. Me gusta mi mejor amigo, o sea, chica adolescente enamorándose de otro amigo. Chica adolescente, esta serie es todo lo que está bien, ¿es un poco pastelosa? Sí, es necesaria y ojalá la hubiéramos visto todas con putos 10 años o 12 años. Sí, ¿me da esperanza? Sí, tía. Piensa que es que ojalá, porque es un grupo en el que al final del grupo hay dos lesbianas, un bisexual con un chico gay, un tío etero que se está enamorando de una chica trans. Es como, todo el mundo se puede sentir identificado dentro de ese grupo y es como, gracias, y ninguno tiene un problema grave, nadie se mata, nadie se droga. Bueno, y también está la chica esta, la etera que está por Nick, también hay eteras, o sea, obviamente hay eteras en todas partes, pero jolín, y esto tío nos enseña que la diversidad es lo mejor, es real, quien te quiera vender que solo hay eteros a tu alrededor es mentira. Está realmente plasmando la realidad y el mundo y es muy bonito. Si solo hay eteros a tu alrededor, huye. Y, sorpresa, no. No, o sea, están haciendo cruising a las 3 de la mañana en el retiro, cariño. Y me encanta porque, en plan, ya cuando termina, bueno, está terminando la serie y tal, que Nick coge a Charlie y le dice, en plan, es que eres amable, eres bueno. Y le dice, eres mi persona favorita, en plan, ni siquiera dice eres mi chico, en plan, es como, es como que son súper iguales ellos dos, como que se ven, en plan, ven, bueno, es que con este temita de te veo y tal, estoy yo muy espiritual últimamente, pero creo que son como que están hechos de una materia muy parecida y entonces, como, qué tierno. Mi frase favorita que le dice Nick a Charlie, también se la dice en ese momento, y le dice, es que me gustas y me gusta mucho que me gustes. Es que en ese momento es, eh, quiero casarme contigo, Nick. Nick, tus habilidades comunicativas con 15 años, es que eres, es que súper dotado. Tal cual, yo necesito que, sí, que crezca a 10 años, que sea no monógamo y que me llame. Claudia. Oye, he dicho que crezca a 10 años. Ya, ya, no, eso está bien. Joder, joder. Y mola muchísimo, el final de la serie, cuando él le lleva a la playa de sorpresa, hacen el, no sé, le cogen brazos, tío, un chico cogiendo en brazos a otro chico. Me encanta. Mojándose todo el pantalón y los zapatos y luego ya cuando tiene la conversación con la madre, pero en plan ese momento de somos novios y lo vamos a contar y por fin Charlie, que desde el principio había tenido que ocultarse, que llevarlo en secreto y tal, por fin es como, podemos decir, en plan, somos novios, es de verdad, en plan, lo podemos decir. Bueno, creo que eso nos lo hemos comentado muy rápido. Sí. Está el tema este de que Nick no está preparado para salir del armario y Charlie está fuertísima hace mucho tiempo. Porque Nick está en descubrimiento. Claro, y claro, Charlie tiene que aceptarlo al final porque tú no puedes hacer como que nadie salga del armario porque esté contigo. Pero claro, a la vez, yo entiendo, bueno, yo lo he vivido siendo hetero, que al final hay muchos armarios en las relaciones. Y el mío era pues la gorda, el no sé qué y el no sé cuántos. Y jolín, mola mucho porque encuentran un punto intermedio. Ellos no van a morrearse en medio del colegio. Justo. Pero se pueden ir a la playa a ser novios. Sí. Y mola un montón, como decir, vale, es que no nos, o sea, hay un sitio para nosotros también. Sí, justo. Está aquí ahora mismo. Bueno, y que eso, y que Nick lo acaba de descubrir y es normal que vayan poquito a poquito. Pero mola un montón porque por fin Charlie tiene a una persona buena a su lado que está fuera del armario y que no le da vergüenza y le da orgullo decir, eres mi novio. Tal cual. Y súper a tope con que sea bisexual, de verdad. Sí. O sea, súper a tope con que sea bisexual. Pues sí, porque era tan fácil decir, ah, es que soy maricón. No, es que eres bisexual, la bisexualidad existe, está ahí, es válida. Y queremos a todas las bisexuales y bisexuales de este país. Y la Besti y Miriam siempre dicen que es el futuro, que el futuro es la bisexualidad, el no binarismo, la no monogamia y todo lo que es el diablo. Todo lo que es malo. Sí. Claudia, qué buena manera de acabar. No ha sido cookie time, pero ha sido hardstopper time. Casi, como te has reído. Gracias por estar aquí. Es a ti. Se me ha hecho, bueno, es como si lleváramos cinco minutos hablando realmente. Tal cual. De verdad. Gracias por cogerte un puto tren ayer que te estabas muriendo de la regla y todo Madrid, Barcelona-Madrid. Y nada, que te adoro. Y seguramente vendrá a más veces porque se me ha hecho súper corto. Vale, muchas gracias. Has estado a gusto. Muy a gusto, pero bueno, es que ya sabía que iba a estar a gusto contigo. Y nada, que ya volveré, obviamente volveré. Y nada, pues esto ha sido El Tiempo entre lesbianas. Gracias por escucharnos y pues hasta la próxima. Adiós. Has escuchado El Tiempo entre lesbianas, un podcast producido por Subterfuge Radio.